Ojo, mucha precaución porque hay un semáforo sin funcionar en el Centro Histórico de Puebla. Mi compañero Víctor Ordóñez ya está en las calles para darnos los detalles al respecto. Víctor, te saludo con gusto. Muy buenos días. Adelante con la información. Vale, muy buenos días. Te saludamos en esta ocasión desde la 7 Poniente y la 5 Sur, como ya lo has adelantado. Y gracias a los reportes ciudadanos de la gente, bueno, pues tenemos estos dos semáforos que no funcionan en su totalidad. Por fortuna, todavía no hay tanta afluencia de automovilistas en este punto, pero sí los que ya están circulando, de repente se topan con esta descompostura y mira, quedan desconcertados, se esperan tantito porque no va a venir del otro lado algún otro vehículo y se podría ocasionar algún accidente vial. Entonces, bueno, pues hacemos el exhorto pertinente a las autoridades para que lleven a cabo la reparación de estos semáforos o que haya la presencia de los elementos de tránsito precisamente para evitar todo tipo de conflictos. Mira, aquí lo podemos apreciar, se están esperando, son precavidos, pero no todos los conductores tienen esa prudencia. Hay algunos que, mira, tal vez ven los semáforos y dicen, ah, bueno, pues me voy, me dejo ir. Y eso podría, pues sí, generar algún percance vehicular. Recordamos la ubicación 7 Poniente, 5 Sur, una vez más el exhorto a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y se evite algún accidente en este punto del centro histórico. Ya lo dijiste bien, Vic, que no se dejen ir, que tengan precaución con mucho cuidado. Ya veíamos a los peatones también cruzando en toda esta zona y hacemos el exhorto a las autoridades. Siempre es un peligro, un riesgo, un semáforo sin funcionar y aún más en una zona tan concurrida como el centro histórico de Puebla. Aunque hay que recordar que hay un límite de velocidad en las calles, así que con cuidado y con precaución para cruzar. Pero lamentablemente, insisto, no todos los conductores respetan las reglas. Entonces, mejor que le bajen tantito en este punto. Vale, regresamos contigo al estudio. Muy buenos días y seguimos pendientes de sus reportes ciudadanos o cualquier otra noticia para que nos traslademos al punto. Muchas gracias, Víctor. Cuídate. Un abrazo. Abrazo. Gracias. Con cuidado. Ahí está el reporte de mi compañero Víctor Ordóñez y le hago la invitación. Usted puede ser parte también de estos enlaces. ¿De qué manera? Háganos el reporte. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? E inmediatamente nuestros compañeros reporteros se trasladan al punto. ¿Qué es lo que sucede?